que ole que ole mi gente por aqui andamos en un nuevo video aqui andamos haciendo unas deliciosas mojarras miren pero como se nos olvidaron de comprar los chips los totopos los totopos se le dicen se nos olvidó y pues nos tocó aqui nosotros hacerlos hay que hacerlos oh recién hechicito oh ajali perro si no si no mientras en lo que Pancho hace los totopos voy a enviarles a la cita aqui a las mojarras nos vamos a aventar asi para el que no tenga tanto hambre o este o no le que para su plato porque estan muy grandes las mojarras ahi se avientan dos pedacitos esas mozarritas estan limpiecitas sin agallas sin agallas esas estan asi ya como lo mas especial bien lavaditas ya no mas esta como para echarle la salecita lo que le vas a echar condimento que te guste no mas te callas y esos sacos que tengo aqui saben para que es? estos sacos se los vamos a echar aqui para que agarre un sabor para que vayan agarre un sabor hasta las mojarras asi le hacia a mi papá en paz descanse asi le hacia a el este siempre le echamos unos sacos asi para que quede algo bien para que quede algo bien vale tu si sabes asi le hacia a mi papá asi le hacia a mi papá la lombra mira no hay tanto para que vayan para que vayan para que vayan la lombra vamos a ir a comer allá a la calle pero le dije pacho donde tu viste que me dijiste? aqui son unas mojarras aqui ya vemos que era otra vez no se había hecho y un sobra se prestó y salimos de aqui y el sol estaba a todo lo que daba estaba caliente la neta gente llegamos a la tienda y nos metimos y salimos y ya estaba bien nublado y ya estaba mas fresco que se va rápido el tiempo pero no le hace a lo hora que sea miren a lo hora que sea y mucha gente la mayoria de gente usa este harina para las mojarras mucha gente pero y yo tengo harina adentro pero vamos a aventarnos asi a ver que tal nos salen eh yo confío en mi supuestamente eso es para que no se peguen eso es para que no se peguen pero si sabes este cocinar no se tienen que pegar si si es que este tiene la la mampeca o aceite lo que le eches lo que le eches bien calientito eh como ahi esta todo lo que da mira aqui ya no mas esta de chocolate darle unas vueltillas y vamos a reque y ahora que vamos a aqui a a picar un una vez en lo que Pancho termina ahi voy a robar una verdura ahora tengo un platito con limoncito y sal no mas que nos faltaban los limones ya estan adentro ya estan adentro ya estan adentro ya estan adentro el arroz ya esta en proceso con el arroz lo vamos a ver asi merezco eso asi merezco eso ya ahorita les mostramos como va como va a ir quedando asi merezco una raza ay ay Pancho ya se esta quemando eso Pancho ya vamos a echarle aquí a la hijita vamos a echarle ay dos ay 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 es maldita si pula Para el patrón, para el patrón, para el patrón, mira, 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 esta pequeña mojarra, vamos a echar el limoncito acá, ya le echamos sal, vamos a echar el limoncito, y falta el aguacatito todavía, ya le aviento una cebolla acá, mira, y todos los power, y una cebolla dorada también, ¿Qué pensé que iba a hacer? ¿Salsa de aguacate? No, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa con las mojarritas? ¿Qué te pasa con las mojarritas, mira? Tiene que dejar algo acá, así rebanaditas, ahí cada quien agarra ahorita. ¿Pancho va a querer que rebanad ese? No, pues no tiene que asaltarme ni rebanad, hijo, no tiene que mojar. ¿Pancho? ¿Cómo va? Mira, a ver si le hagas vuelta una vez. No, ahorita que ya cantemos más o menos, porque si no, se despedazan. Este es otro tip de los que hacen mojarras, si la estás moviendo, y la mueves y la mueves. Si la mueves y la mueves, se despedazan. Así es. Como ahora ese pello crudo se le hagas despedazado, ¿no? Para eso es el cortecito que le hacen ahí también para que entre el aceite y los cojan la chila. No y agarre el sabor también. No se me ve. Y no me entrecabas de la boca. Está bien caliente, ¿no? Está bien caliente, mira cómo gorgorea. Un aguacatito y dale con para recarguir. Este es el aguacatito, no tiene que faltar nada. Hay que salir aquí el aguacatito. Ay, 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 ay. El paturo. Ya estaba pasando semaduro, pero no le hace. A ver, el fruto topo, ¿qué? A ver cómo quedaron. A ver cómo quedaron estos frutos. ¿Esto es un ladrón, eh? ¡Mmm, papá! Ya me dené el fruto topo. Ya le están saliendo, ¿eh? Ya, a ver qué fruto está ahí. Está más bueno, ¿no, que no te preocupa? Como no, puta, es que lo van a hacer por gusto. Luego recién un ladrón y dale. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! No te vas a levantar acá la venta. Recién hechos hechos. Yo siento usted allá. Ya le puedes dar vueltas, pero... ¿Qué ya? Me voy a poder enterar cómo las abuelitas no las... ...las pueden estar ronas, mira. Yo siento que ya. No le vas a dar una flama, ¿verdad, cabrón? Mira. Mira. ¡Ay, qué lado! Ahí va. Ahí va. Yo estoy acá en la parte de un poquito más, ¿no? ¿Ah, sí? Mira. Un poquito más de la bomba. Ahí déjela. Ahí. Ahí déjela. Para que se ponga algo bien. ¿Ya quedó, ma? Ya quedó, ma? ¿Esta ya te dejaron, Balí? Ya quedó, vamos a darle. ¿La ponemos en una de un cuerpo cada queso? ¿De hecho? ¿De una vez? ¿De una vez? ¿Qué es lo que quieres? ¿Una de estas o... ...la mitos? ¿Qué es lo que quieres? Yo quiero la cabeza. Ay, paturo. Sin alburgo, ¿a qué le damos? Sin alburgo, mira. Esta es esa. A ver. Este es donde hay el plato, por favor. Este sí lo pido. No pasa. Ahora el que le... Que le oscurra. Que le oscurra. No pasa nada, mira. No pasa nada, mira. No pasa nada, mira. A ver, esta es mi cebollita. A ver, esta es mi cebollita. Mira. Ay, papá. Sus hijos vuelan. Mira. 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 Ahí está, acá. Ay, mero. Ay, paturo. Hola. Vamos a ir nada más con una servilleta. Seguramente me malpaso. Ahí la venta cierra. ¿Tú crees? Sí. Seguramente no tienes dinero, Freddy. Dicen. No. Para comer, dijo, todos tenemos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. Para comer. Porque dicen pues que no tenemos ni para un. ¿Eh? Este ni la otra. Pero si ahí dicen, vale. En los comentarios. ¿Cuál es esa, papá? ¿Tienen que tener uno de esos también? Ajá. Pura cabeza. Ay, ay. Goloso. Dijo aquel goloso. Vamos a ver, papá. Se vaya escurriendo. Mira. De nada. No mata que sepa. Dios. Ya estoy mucho acano, dicen ahí. Se va ocurriendo esta. A ver. A ver, Freddy. Nos quitamos y vamos. Le pongo también al tuyo. Ay, a ver. Yo voy a agarrar un poquito, vale. ¿No te gusta o qué? Sí, no, no. Sí, pero. Ya ves que. Ya, ya comimos bien tarde, vale. Pero venga. A ver. 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 Si. Allá hacía culetas y todo. Ay, cabrón. Ve si lo tengo desde. Ya tiene rato. Ay, cabrón. Paturo. Lo tengo desde como dos años ya. Mi mamá que casi no lo usaba. Desde que iba a atacarla hacía culetas en la cima. En lo de la yarda allá atrás. Mira. Qué es tu madre. No hay patos. Para que no se quede. No, que ya andas así copiando. No, que ya andas así copiando. Esa debe hacerte todo. A lo mejor no voy a ver los videos, pero. Sí, me voy a ver. Por la gente que ya sabe. Ajá. Y ya viste los videos, pues ya saben de qué. Sí, la gente de los. Opa, opa. 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 Ya saben qué rollo. Ahí te va. Mira. Jajá. Ahí está todo. Vamos a prepararnos, pues. Ahí está. Vamos a prepararnos. A ponerle arrozito. Y yo te lo enseñamos. Y yo te lo enseñamos. A ver, pues mi gente. Yo te lo enseñamos. Ánimo, mi racita. Ah, ah. ¿Cómo andamos? Yo ando feliz, ¿vale? ¿Con una alombriz? Andamos con todo. Menos dientes. Menos dientes. Porque ayer, la neta, ¿qué crees? Se llenó, papá. Llenó total, amamos. Gracias a Dios. Haciendo un beso con. Jajá. 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 No, 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 mi gente. Ahora sí que. Con todo andamos. Con todo. Se puso buenísimo. Se puso. Bueno, mi gente. Buenísimo. Buenísimo. El evento. Pues ahí subí un video yo hace rato. Ahí está la prueba. Para que no pueda decir. Que allá. Que para acá. Que Chuchita la voltearon. Que se quiere venir a comer una vez. Y saludos. Saludos como para los Bucanas. A los Bucanas. Me aventaron. Me aventaron. Me aventaron. Me aventaron. En Santana. En el festival. En el festival. En el festival. Para que vayan también ahí. Porque va a estar bueno. Buenísimo. Así de que pues. Vénganse a comer. Los invitamos aquí un pescadito. Y ahorita. Les voy a enseñar aquí. Lo que va a comer mi compa también. Cómo se lo va a arreglar. O ya se lo arregló. El pescado. Eh. A ver. Ay papá. ¿Y por qué no le comes? No sé. No me digas que te da pena. Mira. Le encanta el chile de aceite. No le encanta. A ver ese pe. Pues hay chile papá. ¿Qué te lo pusiste? Cebollita. Cebollita. Aguacatito. Tomatita. Arrocito. Algo bien. Chilito de aceite. ¿Con qué? Con elotito. Pa' todo. Pa' todo. A ver Freddy. A ver. A ver. A ver. A ver. Ah. Pa' todo. Era nomás. A ver. Me le puse un. Igual. Mira. Chao. Y como me gusta a mí mucho este. Oh. Ese es el mero bueno. Sí. Aquí me gusta. Está bien rico este. Yo. Me gusta más que la. Que la otra. ¿Cómo se llama? La otra es la ranch. Yo sabía. Yo sabía que le gustaba. Pero no quería decir. Jajaja. Me gusta más que tu hermana. Mira nomás que hoy. Jajaja. Paturu. Oye. ¿Te comiste el cerro de ahí de atrás? ¿O qué? Tu. Jajaja. 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 Yo y Pancho ya le mangamos. Tampoco. Jajaja. Jajaja. Yo estoy contento. Porque también me están apoyando bastante. Exactamente. Aquí en mi página. También en TikTok. En TikTok. Que me están apoyando. Bienvenidos todos los nuevos. Ayer andaban muchos ahí. Andaban varios. vale, y yo mire machín ahí, de boleto, yo la apoyo machín, decían, que perrón, toca la batería, copa Freddy, decían ahí, se puso sumandísimo, así que, hasta allá anda bailando con una mesa, vamos a ver para todo, así que mil gracias, milis milis, 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 milis de gracias a todos los que me apoyan, bendiciones gracias, un abrazo ánimo, chau